Buenas amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Runner Cofrade. En este nuevo capítulo hemos venido hasta la parroquia de San Vicente, sede canónica de la hermandad de las penas para conocer su itinerario. En el primer de los pasos, nuestro pases de las penas va acompañado musicalmente de capilla musical y la virgen de los dores por la banda de Maestro Tejera. Ya estamos listos, ya sabemos dónde estamos, dónde la hermandad ya te toca hoy, así que venga, vamos a comenzar con el itinerario de esta hermandad del lunes santo. Bueno, para salir vamos a tener que llamar a la grúa porque este coche está taponando un poco la salida, pero bueno, esperemos que para la carrita ya esté quitado, así que venga, vamos a verla. Que se abran las puertas de San Vicente, salimos a la calle. Cuando son las ocho y diez de la tarde del lunes santo, se abren las puertas para que comience la estación de penitencia de las penas de San Vicente. Dejamos atrás la calle San Vicente y llegamos a la plaza del museo, donde poco después de pasar la virgen de los dores saldrá a la hermandad del museo. Seguimos por Alfonso XII, donde radican las hermandades del santo intierro y el silencio, realizándose el respectivo saludo ambas. Y llegamos a Campana, comenzamos el itinerario oficial. Enfilamos sierpes. Enfilamos sierpes. Alfonso XII, donde radican las hermandades del santo, se abren las hermandades delivero y el silencio. La imagen de Jesús de las Penas, atribuida al círculo de Pedro Jordán, representa la segunda caída de Cristo en tierra. La imagen de Jesús de los Trabajos, a la tierra de los Trabajos, a la tierra de la tierra, a la tierra de la tierra. Cuando vean el paso de Nazareno, acuérdense de ponerse a la derecha para poder verle la cara al Señor. Desde Écija, concretamente de la hermandad de Jesús Nazareno, proviene la característica Cruz de Caray que porta el Nazareno. Gracias por ver el video. Dejamos atrás los palcos y avanzamos por la avenida. El Banco de España es sitio habitual de relevo de costaleros dentro de la carrera oficial. Esta hermandad, cuyo origen se data en 1875, saldría por primera vez tres años después. Fue la primera que procesionó en la jornada del lunes santo, si bien lo haría mucho antes de la instauración del día, en 1880, por lluvia el domingo de Ramos cuando debía salir. Ojo, una hermandad aplaza la salida por lluvia un día y actualmente muchos se llevan las manos a la cabeza cuando solamente se piden unas orillas para salir. Vemos el paso por el interior de la catedral. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos llegando a la plaza Virgen de los Reyes y comenzamos el itinerario de vuelta. ¡Gracias! Ahora nos dirigimos hacia la estrecha de Placentines donde el palio pasa justo justo. ¡Gracias! 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 Seguimos por Franco, buscando Villegas. ¡Gracias! El palio actual dista mucho del que se estrenó en 1929 de metal plateado. Si no se lo imaginan, pueden pasarse por Instagram donde subiré esta semana una foto del mismo. ¡Gracias! ¡Vamos la mano! ¡Gracias! 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 Salva la humanidad. Cruzamos nuevamente Sierpes para alcanzar Jovellanos. Ahora vemos a la Virgen de los Dolores como llega a Tetuán. En las primeras salidas de finales del siglo XIX, en el paso del Señor, se representaba el encuentro con la Verónica, formando un misterio que se completaba con dos judíos. Nuevamente pasamos por Campana para volver por Afonso XII. Más de una vez lo ha visto yo aquí sentado en una silla después de mi redención. ¡Gracias! 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 de hermanos refundó la Hermandad en 1924. Revira a la Virgen de los Dolores hacia Santa Vicenta María. Mientras que Jesús de las Penas lo hace hacia Virgen de los Buenos Libros. Y con esta iluminación, recogimiento y solemnidad se produce la entrada en San Vicente, dando por finalizada la estación de penitencia. La Virgen de los Dolores 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 La Virgen de los Dolores